Por si te lo perdiste, lo mejor de la semana en el mundo de los deportes, lo tenemos aquí. Y es que ya terminó el Mundial de Clubes. El Real Madrid continuó invicto, se coronó campeón del torneo en Japón. Triplete de Cristiano Ronaldo, tremenda semana para el jugador portugués. Primero ganó el Balón de Oro y después se coronó en el Mundial de Clubes. En el partido por el tercer lugar, América y Atlético Nacional empataron a dos. En los penales, el equipo colombiano se llevó el tercer puesto. Por si se lo perdieron, Cuauhtémoc Blanco seguro no pudo ver el juego de su América, ya que estaba haciendo huelga de hambre en Cuernavaca. En Argentina, el River Plate ganó la Copa Argentina 4-3 ante Rosario Central en un juegazo. Así se clasifica la Copa Libertadores. El Chicharito sigue sin anotar, ya van 16 juegos de sequía. La Juventus venció a la Roma con un gol del Pipita Higuaín. Así se colocan como líderes absolutos de la Serie A. El Manchester City de Pep Guardiola venció 2-1 al Arsenal. Pasando a la NFL, ya se están afianzando los equipos que van entrando a los playoffs. Por si se lo perdieron, los Raiders aseguraron post-temporada por primera vez en 14 años. ¿Será que fue suerte para ellos jugar un partido de temporada regular en México? En el básquetbol retiraron el 21 de los Spurs de San Antonio este domingo ante los Pelicans. Tim Duncan pasa la historia con los Spurs y su jersey quedará inmortalizado. Por si se lo perdieron, Bernard Hopkins se retiró del boxeo y no precisamente de la mejor manera. Recibió una dura ráfaga de golpes de Joe Smith, quien lo mandó fuera del cuadrilátero, literalmente. Sigan conectados con nosotros y nos vemos aquí cada semana por si te lo perdiste. Y este baile de Renato, el jugador portugués, al puro estilo de Rihanna, ese sí no se lo pueden perder. Hasta la próxima.